hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de quemón de árbol déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hoy me toca acompañar a los civis a dratti me toca a dratti acompañar a los civis en la travesía se cantó como ven pero hoy dice están en nivel 40 white y al nivel 41 hidratia nivel 22 y si cambio de opinión con respecto a los a los que acompañan a los civis a ser reemplazados de la medida del realmente los pokemon de mi equipo que me llevó a la alhal de la fama un menor nivel a acompañar a los civis en en ese caso se trata y se usa pero gratis sin vida ahí estaba entre trate de causa pero escogía gratis podrá ti cuando algún pokemon y si por fuera de cámara de luchado contra todos los que están en el barco ahora me toca que buscar a la niñita así voy a les voy a contar qué a jeffrey le enseñé pulso umbrío aunque tiene más más ataque físico que especial pero igual ambos están muy cerca y tiene más alta la defensa especial lo cual puede resistir movimientos especiales nota certera pues no creo que lo vaya a resistir por muy defensivo especial que sea lo dudo mucho el resto sigue con los movimientos de siempre eso por la diversidad de piro y vi está un poco débil así que continuemos pero todo tiene en el repartir experiencia ya te encontré me has pillado bueno ya es hora de que vuelva con mi abuelo nos vamos al camarote del viejo hola abuelo estaba jugando al escondite en el barco con ese chico y todo ya veo jonathan no gracias por el tren entretenerla un rato pero darte esto en un agradecimiento por las molestias te has ocupado y tenemos el revestir metálico el cual hace que pokemon como onis y saichard evolucionen por intercambio pero equipado con ese objeto el ferry es cc aqua ha llegado a ciudad carmin los pokemon que evolucionan intercambiados con ese objeto me acaban de dar ya pasan a ser tipo acero como en el caso de saichard y onix deja de ser tipo tierra para convertirse en un tipo acero en un stylus que es tipo acero lo conserva el tipo tierra también nos pasa con saichard deja de ser tipo bicho volador para ser un tipo bicho y acero como scissor ahora vamos a salir del sc aqua el ferry ss aqua ha llegado a ciudad carmin y si nos vamos a ciudad carmin pero no vamos a luchar en el gimnasio porque me acabo de dar cuenta que el gimnasio ciudad carmin está en el gimnasio mucho más con un nivel más cerca de los mis pokemon con un máximo de 50 y un mínimo de 40 y algo así que la prioridad va a ser ese gimnasio pero no el de ciudad carmin el de ciudad carmin y de luego la ventaja es que puedo ir a los gimnasios en el orden que quiera esa es la ventaja llegamos a ciudad carmin y vamos a comprar algunos objetos pero antes voy al centro pokemon para así curar a nuestros pokemon eso me recuerda a voy a colocar a gratis primero y que los civis evolucionen con digo aumenten de nivel con repartir experiencia ok para así cuando aumente el nivel se hace más posible cambiarlos en el equipo y si vamos a ir a no necesito pokebolas porque no voy a capturar un pokemon pero en caso tal de que me encuentre con un legendario si los puedo necesitar a fondo vamos a comprar bueno alcanza para ocho horas sobre a todos bueno no importa no pasa nada listo ya llegamos ya nos fuimos ahora sí nos dirigimos de una sola vez a ciudad fucsia es el gimnasio con menos nivel en este en la región de canto por desgracia aquí hay un snorlax que no me deja pasar pero no nos angustiemos porque hay otro camino para ir a ciudad fucsia es así dratti dratti te hace mismo con una cara rebosante de energía vamos a la ruta 46 uy nos encontramos con unas gemelas entre las dos vamos a hacer que sufras una derrota memorable entre las dos vamos a dejarte a la altura del betún y comenzamos con el combate contra las gemelas marín mini mod mini mod plus mini papa eevee y daddy y si vamos a comenzar sin utilizar sin utilizar sol bueno podría afectar uno bueno en este caso que lo reciba aqua eevee le damos a los dos al mismo tiempo le damos a los dos al mismo tiempo y y y sigue fallando cual me parece muy bien y listo pues lo derrotado y minun está muy poquito de caer tanto falso lo cual me baja la ciencia especial pero da igual porque de un velocidad extrema o un bueno velocidad extrema va a caer lo bueno es que no tienen estática sino más o menos justo más y menos lo cual es bastante curioso y ni mon no no lo hacemos les hemos ganado y nos enfrentamos a este sujeto unas pocas maletas y mis queridos pokemon es lo único que necesito para lanzarme a la aventura suena bien nos enfrentamos a mikel que saca un slacot y abro con dratti una carga dragón pues cual falla por suerte carga dragón aprovechemos que está holgazaneando y por si las moscas voy a lanzarle el sol aunque podría acabarlo con él pero bueno que mal he perdido yo como lo dices has perdido aprovechamos para obtener una cierta mt del cual una de mis ibis le va a caer le va a caer bien si esto es lo que quieras sabes lo que es la mt 29 contiene psíquico si tienes suerte puedes reducir la defensa especial del blanco ahora tengo un regalito para baby es nada más y menos que psíquico personalmente este movimiento es mi movimiento favorito de tipo psíquico bueno podría enseñárselo a jeffrey pero prefiero que lo aprenda baby por cinco rayos si si le hubiera dado una cobertura al tipo lucha pero bueno no no importa no pasa nada vamos a ir a ir vámonos por este camino nos vamos de ciudad en ciudad en ciudad de atulona después podemos saber si hay un camino bloqueado hacia ciudad de atulona por este lado hay un camino para la mt no no están bloqueados y necesitaría una bicicleta para ir por el camino a bicis como dice su nombre es un camino para bicis ahora vamos a ver con quien me enfrento vamos a ver si es batalla doble o no me encanta el sonido del claxon es pura música sí señor me siento que tengo la moral por las nubes adelante vamos a combatir contra unos motoristas serio vigilario golping y crogón buen momento para entrenar el movimiento psíquico se acaba con crogón en un santiamen porque se comen por 4 el psíquico es el tipo de lucha veneno este crogón aparece en la cuarta generación es de cuarta generación y golping es de tercera y los sacamos ambos con un solo golpe con un guanchot los cuantos diamos y doy a nivel 31 saca wisin igual no puedo le puedo dar por saco con un ataque psíquico así que me trae siendo suficiente pero bueno gratis no tendrás que atacar o si miremos no es una pena pero bueno no pasa nada no tenía nada no sabes para que no haces para que al menos trate y tenga participación chiquico y acabamos con wisin con esa bola de humo y muchas gracias colega nada bueno así para cambiarle de objeto el carbón parece un señuelo cierto y ahora a electro y le voy a dar a partir de experiencia le viene muy bien como al niño y yo al dedo sí me meto aquí para propósito para así oye estás a la en la última en la última en la última en ruedas solo porque estoy en bicis no saca sepa y per tati y vamos que tú puedes lo que hace con pati se va y per se va se va y se puede no solo tienes talento sobre ruedas sí bueno el último combate somos estrellas las carreteras rulli saca copping y yo abro contra ti vamos con gira bola y acudar a trati con más poción a ti por el momento va a la cabeza vamos a la buena hora tienes que fallar a otra a ti eso es sé que podías y encima lo pincheas bueno explosión eso va a doler y encima de la tí se va voy a colocar a va a ir y generalmente sacan venenos venenos we sing y ya lo sabía psíquico para ti y listo se va a caer porque cae charmeleon el cual aqua y vi le va a hacer frente sor a ti y ese charmeleon cae porque cae hasta la próxima chocar y arder bueno ya va siendo hora de que deje el capítulo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de cuatro horarios en mi canal antes de despermear voy a enviarles saludos a carly7na carla velásquez y señor lobo solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau